Hola a ustedes, Dinastía Colombiana, les saluda, bonito paseo al estilo de Dinastía Colombiana Mi compadre de enero, el leisco, los camarades, el papirri, el grupo colombiano como Este güey es un conjunto regional, tipo de tío Conozco, conozco, conozco Nadie lo conoce Más su vieja Para todas las chicas lindas que están por aquí esta noche Más su vieja Más su vieja Más su vieja Más su vieja Me buscamos este armediato solo Y te confieso Te aceito por mi vida lo que tú Haciendo En cuenta y todo lo que es poder vivir Y aún no me quieres Ya me dejó de perder el reto que ya me guía Como vestido imposible Déjame estar yo la de más Como vestido a vos Amar Tu es feliz de mi vida ya Venga de tu madre Eres todo el mejor Te conmigo y reconozco tu razón Me alegre de ti Marrete, marrete Amar Tu es feliz de mi vida ya lo sé Y aún no te interesa Te conmigo y reconoce Enluquecer Y ya le crees Por eso, aunque querés no puedo ser Tu es feliz de mi vida ya lo sé Pero el cuerpo es el estilo Si el cuerpo hace el paso del tiempo No quiero quedarme Tengo de descanso ni lo que es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!